¿Qué es el PowerPoint? Que viene por defecto en el paquete del ordenador, abrimos, vamos a diseñar la página, lo haremos en un DIN A4, pero vosotros pensad que podéis también hacerlo en un DIN A3 si tenéis que hacer un reloj más grande y os lo imprimen en una copistería si no podéis imprimir en A3. Entonces, vamos a diseño aquí arriba, nos sale configurar página, ancho y alto, un DIN A4 hace 21 de ancho y el alto 29,7. ¿Veis? Ya me ha quedado aquí la imagen, esto de aquí lo marco con el cursor, quito esto para que no me moleste, tampoco pasa nada si lo dejáis, pero bueno, así si lo marcáis, quitáis. Vamos a insertar lo que es la imagen redonda de nuestro reloj que queremos hacer, láminas PNG. Vamos a poner nuestra imagen redonda que es esta, insertar. Yo ahora la he puesto en medio, lo que pasa es que no es de mucha calidad porque como veis me ha quedado pequeña dentro del espacio, ¿vale? Yo ya os digo, si por ejemplo cuando la hubiera insertado me queda ya todo lo grande es que significa que es de buena calidad. Entonces, esta de aquí cuando ya la habéis recortado tenéis que ir al programa de Smila para hacerla más grande. Ahora veréis cómo se hace, mirad, aquí tengo el programita que ya os digo, os pondré el enlace para que sepáis cómo descargar ese programa y manejarlo. Le digo ejecutar, me voy aquí a File, Open y me voy a buscar la imagen que yo quiero, que es la redondita. Esta, vale. Mirad, ahora ya por defecto cuando lo he abierto, con que lo tenía un 243% más de zoom, significa que está muy grande. Mirad, aquí tengo la imagen ya que me sale 1055 por 1052. Podéis bajarla un poquito, desde aquí, podéis ir bajando. A ver, una imagen de muy buena calidad sería entre 900 y 1000, ¿vale? Píxeles, esto de aquí la medida que pone Size, los píxeles sería para que os quede una buena imagen. Mirad, le decimos Save, vamos a abrir la carpeta, mirad, ya la tengo aquí. Veis, esta de tamaño me dice aquí dimensiones 434 por 433, es pequeña, tenemos que llegar a 900, ¿vale? La que hemos arreglado ya nos hace 994 por 992, esta es la buena, ¿vale? Pues esta la borramos, para no liarnos. Bueno, ahora nos vamos al escritorio. Ahora veréis, esta es la primera que habíamos puesto en el PowerPoint. Ahora insertaremos la que hemos arreglado bien. ¿Veis la diferencia cuando se inserta? Esto significa que está súper bien esta imagen, ¿vale? Ahora tenemos que insertar aquí lo que es la esfera del reloj. Nos vamos a insertar, imagen, cogemos el reloj que yo ya tenía guardado, lo marco, insertar. ¿Veis? Aquí me sale pequeñito, lo tendría que agrandar con el Smila, pero bueno, no lo voy a hacer para no enredarme, ya sabéis cómo va. Lo pongo aquí en el centro y entonces abro, lo voy haciendo más grande hasta que me cubra todo el reloj. Vale. Como veis está bien cuadrado, se ve por el redondel este verde que está bien cuadrado en el centro. Y ahora quiero insertar los pajaritos. Entonces me voy a insertar. Bueno, deciros que como veis ha quedado la imagen de detrás que se ve y el reloj era una imagen PNG. Si no fuera PNG, que fuera un JPG, me hubiera tapado la imagen totalmente en blanco. Por eso decimos que PNG es una imagen transparente, porque así se nos ve lo que tenemos detrás. Los pajaritos también son PNG, entonces nos saldrán los pajaritos solo todo lo que es la silueta y el relleno. Nos vamos a insertar el pajarito. ¿Veis? Se me ha quedado aquí en medio. Y entonces desde aquí al pajarito yo lo hago más pequeño. ¿Veis? Pongo uno aquí. Quiero poner dos o tres más. Me pongo encima del pajarito, botón derecho, copiar aquí. Saco otro. Y ahora botón derecho, copiar aquí y saco otro. Vale. ¿Veis? Los tres están en la misma posición. Entonces yo quiero cambiarlo un poquito. Vale. Pues uno de ellos, por ejemplo este mismo. Nos vamos a botón derecho, nos vamos a formato de imagen y vamos aquí, giro 3D. Aquí le tenéis que poner 180. Cerrar y mirar. ¿Veis? Que ya se me ha girado el pajarito, ya no está en la misma posición. Por ejemplo, lo voy a hacer este más grande, este más chiquitín y este aquí un poquito más grande. Que me queden más o menos así. Vale. Ya cuando tengamos... Yo ya tengo mi reloj. O sea, ya está la lámina montada. Entonces yo tengo que ir aquí arriba a guardar como... Y lo tengo... No lo voy a grabar como PowerPoint. Ya lo grabamos como JPG para poderlo trabajar. Entonces lo guardaré en mi carpeta de láminas PNG. Guardar. Y aquí nos pedirá si desea exportar todas las diapositivas de la presentación o solo la diapositiva actual. Siempre decimos solo la diapositiva actual. Vale. Ya está guardado. Mirad. Yo ahora me vengo a mi carpeta esta de aquí y veis que ya tengo el montaje aquí hecho. Lo abro como JPG y ya tengo la imagen. ¿Veis? Esto sería el montaje del reloj. A ver, no tenéis por qué hacer un reloj. Tampoco tenéis por qué recortar. A lo mejor en una imagen cuadrada queréis meter algunas letras en concreto, algunas flores. O sea, podéis hacer los diseños que queráis. Podéis girar las imágenes. Pero lo importante es que la del fondo será una JPG. Y todo lo que vayamos añadiendo tiene que ser PNG. O sea, flores, animalitos, letras. Pero bueno, se trata de buscar por internet siempre con el final siempre de PNG para que nos queden las imágenes transparentes. Bueno, familia, espero que os sirva de mucho. Yo aquí tengo otra que hice a una compañera de la comunidad. Que es esta de aquí que quedó preciosa. Ahora le enseño. ¿Veis? Que era de un barco con los colibrís. ¿Veis? Yo fui girando los colibrís, haciéndolo más grande, más pequeño. Y se hizo a partir, bueno, pues de una base de un mapa, el reloj y los pajaritos. Pues nada, familia, espero que os ayude este tutorial. Ahora no tenéis excusa para hacer vuestras propias láminas y diseños. Nos vemos la próxima semana y os mandamos un abrazo gigante no, mucho más gigante. Un besito a todos. Hasta luego.